Pues ya cada quien está en el celular, la verdad, ya no es como antes. Ahora mi hija está en el celular, en el mueble, mi esposo se queda dormido en el celular, en el mueble. Con la expansión del internet y las redes sociales, han traído instrumentos indispensables para facilitarles muchas actividades. Incluso las redes sociales son espacios que nos han permitido compartir momentos con nuestros seres queridos y poder comunicarnos, incluso si están lejos. Pero al mismo tiempo que nos une, también esas mismas herramientas han afectado el ámbito familiar. La verdad que sí, porque en vez de platicar como familia, pues ya cada quien está en el celular, la verdad, ya no es como antes. Ahora mi hija está en el celular, en el mueble, mi esposo se queda dormido en el celular, en el mueble. Yo estoy en mi cuarto, quizás también en el teléfono, pero ya no hay esa comunicación que quizás antes había. Entonces, yo siempre he dicho que esto es celular, ahora ya no, las redes sociales como que han venido a, yo digo, o hay que saber utilizarlas quizás también, ¿no? No, porque hoy en día el internet es lo primero y la familia pasa a segundo término. Bueno, algunos, a veces están platicando mis papás y mi papá está con el teléfono, bueno, no están platicando, están en el mismo cuarto, pero cada quien en el teléfono y ya casi no conversan. Porque ya no hay mucha comunicación y este, o podemos estar en el mismo cuarto o algo así, pero medio platicamos entre estar en el teléfono y demás. Todo el contenido que manejan las redes, el internet, que ha hecho que simplemente nos desconectemos de la vida real que viene siendo nuestra familia. Ya sea porque los jóvenes pasan demasiado tiempo en espacios virtuales, olvidándose de compartir momentos de manera presencial y las parejas o matrimonios se crean conflictos por cómo interactúan en las redes sociales. La tecnología por sí sola no fomenta la desunión, de hecho, no se ofrece demasiados beneficios. En realidad, todo depende del tipo de uso y de la regulación que se tenga en casa, pues el uso excesivo de las redes sociales puede erradicar con un patrón dañino que desemboca en interferencias en el tiempo familiar, lo que provoca obstrucción y división en la familia. ¿Por qué preferimos comunicarnos con el que está fuera y lejos y no con los que viven con nosotros? También el uso excesivo de aparatos tecnológicos puede generar diversas enfermedades, tanto físicos como dolores de espalda, dolor de cabeza o pérdida de la visión, así como problemas de la interacción social. Por ello, es importante concientizar a las nuevas generaciones sobre el uso constante del Internet, ya que esto ha generado cambios en la sociedad que influyen en la manera de ver la vida y el mundo. Pero además han deteriorado los valores y las buenas prácticas y lejos de mejorar la recomposición del tejido social, ha provocado irónicamente que a través de las redes sociales se formen seres más individuales que no tienen un sentido de pertenencia y constantemente requieren de la aprobación general. El hogar es un ambiente ideal para desarrollar valores de amor y unión familiar, pero también de respeto al espacio de cada uno, todo mediante la adopción de actitudes de armonía, cooperación, tolerancia y honestidad. ¿Y tú has sentido que tu familia se ha distanciado a consecuencia del Internet y las redes sociales? Déjanoslo saber en los comentarios.